Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Gobierno Nacional, quiero expresar mi solidaridad y mi acompañamiento a los heridos y a sus familias. Estamos frente a un hecho relacionado al Sarmiento que vuelve a entristecer a los argentinos. Y lo primero que quiero pedir es prudencia y responsabilidad en todas las declaraciones que se hagan al respecto. Confiamos rápidamente en el esclarecimiento por parte de la Justicia. Quiero confirmarles que han sido asistidas 80 personas, de las cuales solamente 8 quedan en observación. Ningún herido reviste gravedad. Sobre la investigación del hecho, lo lleva adelante el juzgado número 4 del doctor Ariel Lijo. Desde minutos después del hecho, estuve reunido con todo mi equipo de trabajo y funcionarios de este Ministerio y de los organismos que se desplazaron hacia el lugar del hecho. Luego de estas reuniones, queremos aportar la siguiente información, absolutamente objetiva. Como ustedes saben, las formaciones incorporaron GPS a partir de mediados del año pasado. Esta información es muy valiosa cuando ocurre un hecho de estas características. Los registros de GPS que hemos instalado en esta unidad arroja que la formación realizó todas las paradas correspondientes al recorrido con total normalidad, sin registrar ningún inconveniente. Es importante saber que tenemos las velocidades establecidas de los últimos 5 días de todos los trenes, de todos los trenes que circularon en el ferrocarril Sarmiento. A 900 metros, donde la velocidad promedio es de 37 kilómetros, vuelvo a repetirle, de los últimos 5 días, todos los trenes de la línea Sarmiento, en los últimos 900 metros, la velocidad promedio era de 37,7 kilómetros por hora. La formación, el Chapa 05, el que tuvo el hecho, pasó a 48 kilómetros por hora. A 600 metros, donde la velocidad promedio es de 35,5 kilómetros por hora, la formación pasó a 50 kilómetros por hora. A 300 metros, donde la velocidad promedio es de 25, la formación, Chapa 05, pasó a 36 kilómetros. Y dentro del andén, donde debe ingresar a 12 kilómetros, lo hizo a 22 kilómetros. Vuelvo a repetir, estos son datos objetivos que yo después les voy a aportar, del GPS, que están instalados en todas las formaciones. Y por supuesto que acá están las velocidades promedios, que yo les señalaba de los últimos 5 días en la traza del ferrocarril Sarmiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!